Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Periscopio en este viernes. 19 de febrero, como cada semana en este panel me acompañan Ana María Morales Arochi, directora del portal electrónico MW Radio. Julio, René, muy buenas noches. René Pacheco de Canal 6. Julio, como siempre un placer, buenas noches. Y en esta ocasión le damos un cordial saludo a José Manuel que está un poco enfermo, por lo cual no nos pudo acompañar. Que te recuperes pronto José Manuel y aquí te esperamos para seguir debatiendo temas de interés nacional. Dos de ellos son precisamente la visita del Papa. Hace ocho días platicamos, especulamos lo que iba a acontecer. Veremos si se cumplió nuestro presagio René de Ana María. También el mensaje que era lo que venía a decir el Papa Francisco. Lo vamos a tocar un momento más, pero algo que a usted le interesa y que queremos abordar esta noche es sin duda los recortes al presupuesto. Tanto en el 2016 como en el 2017. En esta semana René de Ana María, junto con el gobernador del Banco de México, cosa que no habíamos visto. Siempre salían por separado, pero salieron juntos Agustín Carstens, titular del Banco de México. Y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Para anunciar un ajuste, un ajuste preventivo, le llaman ellos, de cerca de 132 mil millones de pesos. Tan solo 100 mil van a ser para petróleos mexicanos. Ahí está ya Lozoya, ya lo anticipamos. Venía prácticamente con las tijeras a ver de qué manera iba a eficientar los recursos de petróleos mexicanos. Vamos rápidamente a este tema. René, pues algo que ya se prevía, no sabemos cuándo, pero era prevecible esta palabra. Algo que se aprovecha. ¿De qué manera? Se va el Papa y viene el recorte. Antes de llegar el Papa, se había anunciado por parte de Agustín Carstens, quien es gobernador del Banco de México, que era necesario apretarse el cinturón, que ahora sí, pues no había otra salida más que contemplar la posibilidad del recorte al presupuesto de este año 2016. Dato que al siguiente día sale el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y lo acota. Y además de reforzarlo con un comentario de que, bueno, se iba a tener que hacer este recorte multimillonario. Y donde más se iba a pegar era Pemex, con estos cambios que se hicieron, por cierto, en la dirección de Petróleos Mexicanos, y que aquí lo platicábamos, necesitaban un administrador, gente que supiera manejar las finanzas, gente que sin el más mínimo miramiento, pues va a llegar a cortar cabezas. Esa es la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque ayer sale Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, y avisa de inmediato que el recorte a su presupuesto le iba a afectar a miles de plazas, miles de empleados, también vaticinando que va a haber recorte en relación al personal que elabora. Todo esto, pues obviamente, Julio, lo veníamos ya previniendo de meses atrás. Era importante que se hiciera un ajuste, que se hiciera un recorte al presupuesto. Se aprovecha el espacio, la llegada del Papa, y ahora sí, lo anunciamos como muy platillo. Y bueno, estamos hablando de que lamentablemente, en donde se va a ver el ajuste, pues es en la pérdida de empleos. Sin duda, se calcula que por lo menos en Pemex serán 14 mil las personas que salgan. Y ahorita vamos a tocar, porque, bueno, pues ahí está la figura de Carlos Romero de Shams, ¿no? Perfecto. Donde precisamente, cuando se habla de recorte al presupuesto, y cuando ha sido exhibido en los medios, esta forma tan rimbombante de vivir junto con su familia, de relojes caros y demás, bueno, pues en dónde está esta situación. Y también te preguntaría, Ana María, precisamente sobre esta situación. ¿Se tardó el gobierno? ¿Es el momento preciso a salir a dar estas declaraciones? ¿O qué fue lo que apresuró a Videgaray a dar este anuncio? Bueno, pues ya en programas anteriores veníamos comentando justamente este tema, que es el tercer recorte presupuestal que se hace desde que el presidente Peña Nieto pues asume la cabeza del Poder Ejecutivo en nuestro país. y, pues, él comenta que esta no se trata, bueno, César Camacho Quirós, quien es el presidente del, el coordinador parlamentario de los, bueno, de los diputados del PRI, él comenta que esta no es una medida populista, que no se va a ganar la aceptación de la ciudadanía. Y, pues, a nadie le gusta que le recorten, ¿no? Claro, que lo que el presidente con esto está buscando es, pues, lograr una estabilidad financiera y también mantenerse en el mismo ritmo en el que va trabajando el gobierno federal en cuanto a la creación de empleos. A nosotros, como, pues, habitantes de la zona oriente del Estado, realmente sí es un tema que nos va a afectar de una forma muy importante porque dentro de los recortes presupuestales que se hacen está justamente un recorte de 12.254 millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y, desgraciadamente, este recorte implica la cancelación del proyecto que es la ampliación de la línea A del metro de la estación La Paz a Chalco. Significa que ya no va a haber metro, que teníamos la esperanza de que era un proyecto tan importante esta cancelación, pues, a todos los habitantes de la zona oriente, por supuesto que sí, sí es muy, muy, una noticia muy importante. Es que se traduce, René, Ana María, lógicamente que no solo somos empleos, René, el gobierno dejará de comprarle a sus proveedores, el gobierno dejará de hacer obras, no nos han dicho cuáles, por ahí ya nos adelantas, se suspende en la construcción de esta línea del metro. Así es. Pero, ¿cuáles son las obras que se van a sustituir? Sobre todo las obras de alto impacto, como la que está refiriendo Ana María, y desde luego que va a pegar también en obras de, tal vez, considerados para ellos de menor importancia o impacto, y claro que va a pegarnos en menos pavimentación de calles, y menos carreteras, y todo esto de la infraestructura que se venía manejando en un principio. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenía proyectada la construcción de 80 carreteras, de las cuales 53 ya están concluidas, pero la parte que falta sí se va a ver muy afectada con este recorte. Obras muy importantes también para la zona oriente, también como lo es el túnel emisor Oriente del Valle de México, que bueno, era una obra de envergadura que realmente iba a ser de proyección a futuro, muy importante para todo este tema del agua, también se suspende, ¿no? Entonces, obras también en el sur de nuestro país importantes, pero para los habitantes de la zona oriente, pues esto sí nos va a llegar, ¿no? Este recorte presupuestal. Ya anunciaron también, pues que dentro de este recorte, Enrique Peña Nieto asegura que de lo que se trata es de racionalizar el uso de los recursos públicos, y que esto se va a ver reflejado en el gasto corriente, es decir, en todos los gastos que el gobierno paga de viáticos a funcionarios. Pero hay una cuestión, y aquí los meto precisamente a este tema, porque recientemente la Auditoría Superior de la Federación, que hace su balance por lo menos con dos años, es decir, acaba de entregar la cuenta pública del 2014, se advierte que en su ejercicio, es decir, esos recursos públicos que se tenían que haber ejercido en obras y demás, suman 63 mil millones de pesos, con poca transparencia, es decir, estamos hablando cerca de la mitad de lo que anunció Luis Videgaray en recorte, estamos hablando de 63 mil millones de pesos, que no tienen una transparencia total, incluso ayer escuchaba al Auditor Superior de la Federación advertir que, por ejemplo, una de las entidades con menor transparencia es Veracruz, que encabeza Javier Duarte, que debería de estar en prisión, por estas, así es, así, entonces, ¿cómo es posible que siga habiendo precisamente estos recortes que impactan de manera general a la población, pero no haya un control en el manejo adecuado de los recursos? Desde luego en su momento se tendrán que iniciar averiguaciones, no solamente a... Sí, digo, es por citar un ejemplo, estamos hablando de 63 mil millones repartidos en las entidades y las instituciones. Exactamente, ¿qué pasa con ese dinero? Que bueno, como bien se menciona, el subdejercicio que se destina para cierta obra que puede o no llevarse a cabo, pero que a final de cuentas alcaldes, gobernadores, la dan por hecho e incluso a través de papeles, como si esa obra se hubiera realizado, los vamos elefantes blancos, obras que no funcionan, o las obras fantasma que jamás se realizaron, pero que están justificadas en su gasto. Es todo este, toda esta fuga de recursos de dinero que generalizando, pues una suma de 63 mil millones de pesos, Julio, pues no es nada despreciable cuando hablamos de este recorte de 132 mil millones de pesos al presupuesto. Y justamente otro tema que también se va a haber afectado, son las becas que otorga la SEP. Así es. También ahí hay un recorte muy, muy importante a este programa, que también pues es un área muy complicada y que realmente la educación en México sí necesita de todo el apoyo de gobierno, porque para que los niños accedan a una educación de calidad, pues no todos tienen lamentablemente las mismas oportunidades, ¿no? Y este recorte a las becas sí es sin duda importante. Y bueno, pues está ahí también el tema de la postura, ¿no?, de los partidos políticos con respecto a este recorte presupuestal que se anunció. Marco Cortés, que es el coordinador de los diputados del PAN, él pues levantó la voz enérgicamente y dijo que este recorte no es otra cosa más que el reflejo del pésimo manejo de la economía de quienes tienen el poder en la Secretaría de Hacienda en nuestro país. Él resalta de manera muy importante que en su gobierno, los gobiernos panistas, pues entregaron un dólar, que el dólar era fuerte, que por lo tanto pues el peso mexicano tenía otro valor y que esto no es más que el reflejo de que están manejando muy mal la economía. Francisco Martínez Neri, que es el coordinador de los diputados del PRD, él dice que este recorte es razonable, que era necesario hacer esta reingeniería y César Camacho Quirós pues estableció que van a mandar a comparecer a la Cámara de Diputados, al subsecretario de Hacienda, justamente para que explique pues ya de manera más explícita, ¿no?, en dónde se van a ver afectados todas las áreas. Ya por mencionar, está Pemex, está CFE, que también va a sufrir un recorte ahí de 32 mil millones de pesos, está también, ya lo comentábamos en su momento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde luego que va a haber... Se dice que no iban a ser afectados los programas sociales, ya lo veremos, ya lo veremos. En este momento no creo que sea conveniente para ellos pegarle, porque entonces se vería en las campañas... Exactamente, viene un año electoral, entonces veremos de dónde recortan para no afectar el otro, o dónde hacen el boquete para tapar el otro, ¿no? De plano, como lo hemos comentado, donde se va a ver directo es en la pérdida de empleos y que contrasta, contrasta con lo que se anuncia hace unos días por parte del Seguro Social de la creación de miles de empleos y ahora estamos hablando de que tal vez sea el doble o el triple de las personas que se van a quedar desempleadas con las fuentes que se están creando, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esa gente? ¿A dónde se va a ir a incrementar a los 30 millones de informales que hay en el país? ¿Qué va a pasar? Fíjate un ejemplo de lo que citaba el director general de Pemex, a través de lo que informó la Secretaría, dice que el programa de ajuste que se propone privilegia acciones que otorguen liquidez durante este año y fortalezcan la solvencia de largo plazo. Dicho programa tendrá alineamientos como garantizar la seguridad de sus trabajadores e instalaciones, cosa que no va a suceder. Desde ahí partimos y partimos mal, seguido por reducir gastos corporativos y administrativos. Tienen un gran sindicato en el cual las pensiones están prácticamente exprimiendo los recursos de petróleo. Y por último se va a dar puntual cumplimiento a las obligaciones financieras y laborales, así como priorizar la inversión en proyectos de acuerdo a su rentabilidad. Viene ya lo que veníamos anticipando, viene la asociación con empresas privadas para poder sacar adelante los proyectos, algunos porque muchos se van a cancelar, ya lo advirtió Antonio Lozoya, titular de Petróleos Mexicanos. Nada más agregando al dato que tú comentas sobre Marco Cortés, habrá que recordarle a los panistas que bueno, pues ahí hay casos pendientes como el de Guillermo Padrés, el exgobernador de Sonora. Ahí estamos hablando de recursos públicos que no son totalmente transparentes. Recientemente aquí en Canal 6 también le compartimos sobre las obras que se realizan en Puebla. Imagínense ustedes, un museo que costó 7.500 millones de pesos, el cual ya fue inaugurado, pero está incompleto. Entonces, pues ahí está la poca transparencia en el manejo de los recursos que precisamente está exhibiendo el coordinador panista. Así que hay que medir parejo en este sentido. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con más. Lo invitamos a participar al 4119-3450-1722-7539. Estamos platicando de este recorte al presupuesto 2016 que será de 132 mil millones de pesos tan solo en 2016. Habrá que ver para el 2017 qué otro ajuste vendrá. Vamos a la pausa. Regresamos a Periscopio. Hoy estamos hablando del reciente anuncio del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien anunció que debido a la situación de volatilidad que está enfrentando el país, sobre todo por este incremento del dólar, que ahorita bajó, si acaso 40 centavos, pero ya superó la barrera de los 19 pesos, René Ana María, en los últimos días. Tú anticipaste que llegáramos a los 20, falta muy poco, René, para llegar a esa cifra. Pero también en este contexto dijo Videgaray que la inyección que estuvo haciendo el Banco de México de tratar de paliar esta caída del peso mexicano sirvió también para la especulación. Por ello el anuncio lo dijo en ese sentido. Bueno, no vamos a seguir alimentando a los especuladores. Vamos a detener la venta de los 200, 400 millones de dólares que se subastaban diariamente, que así estuvimos por espacio de dos o tres meses, si no mal recuerdo, y que obvio no podría seguir ese ritmo porque las reservas poco a poco se te van a ir agotando. ¿Hasta dónde va a afectar este recorte? Ya hablaba Ana María y en efecto estamos viendo la situación de obras importantes que se tenían planeadas y ya destacaba el Metro Chalco-La Paz, es un hecho, no se va a construir, ya así lo informó Gerardo Ruiz Esparza a través de un comunicado. Y también ya mencionábamos, al menos en esa secretaría está latente el despido de 1,400 empleados. ¿Cuánto se ahorrará de eso? Faltaría ese dato. ¿Qué tipo de empleados? Y también el gasto del gobierno federal, que no se nos escape, que influye y de qué manera, hasta cuándo vas a reducir esa gran nómina que se tiene, los sueldos de los que gozan, secretarios, subsecretarios, asistentes, secretarios de los asistentes, choferes, autos de lujo. Bueno, y pues no quisiera mencionarlo, pero ahí estamos estrenando un avión que también fue bastante carito y que se pudo haber dicho que no, pero no se hizo. Pero volvemos a hacer hincapié en ese sentido, que por años se sigue haciendo, pero hasta ahorita no hay claro porque los propios partidos políticos se han opuesto a ellos. ¿Hasta cuándo se van a reducir los altos sueldos de los funcionarios? Esa gama de asesores que exprime lógicamente el gasto corriente, esas asesorías que son muy costosas, gastos médicos mayores. Ya quisiera ir a ver a un legislador viéndose a formar por su ficha. Los viajes de las comisiones, todos los trabajos que se hacen, y que no estamos hablando de cantidades pequeñas, y que bien se podría ahorrar también por ese dado. De senadores, diputados, y de ahí, bueno, el escalón que ya mencionábamos, de la gente del gobierno federal. Claro, y por ejemplo en Pemex, José Antonio González Anaya decía que se tienen que hacer dentro ajustes corporativos, ¿no? Como lo mencionaba René, y alguien le preguntaba que si va a quebrar Pemex, que si se va a ir a la bancarrota, y dice no. O sea, Pemex es una institución sólida, es una empresa solvente, y con reservas petroleras muy importantes que le dan para soportar lo que venga. Vamos a hacer el recorte de personal, muy importante, y nos tenemos que ajustar, ¿no?, a esta nueva realidad. Va a detener programas que tenía contemplados echar a andar en un corto plazo, y sin duda Pemex es en donde van a tener que hacer este trabajo, yo creo, quirúrgico. Veremos porque hay que recordar que, lógicamente, esta situación de la venta de crudo se mueve también por la cuestión internacional. Recientemente Arabia Saudita, junto con Venezuela y otros integrantes de la OPEP han advertido que van a reducir su producción petrolera, lo que lógicamente se va a reflejar en los precios del petróleo internacional. Y que lo venimos viendo también ya hace un tiempecito en relación a la inestabilidad del precio del crudo en nuestro país, que hoy los estándares están por la calle de la amargura, y que en su momento, pues la mano no hay que dejarlo de lado, la mano de la iniciativa privada, pues si no es que ya está penetrando en breve, pues tendremos que estar escuchando el anuncio tal cual, de que Pemex comenzará a abrir la puerta a la iniciativa privada. No tenemos otra escapatoria. Pero, René Ana María, entonces, ¿en dónde están los logros? Nos habían dicho que en el mediano plazo han pasado tres años ya, se estima que el recorte está de 30%, la deuda de nuestro país creció en 44.9%, ¿en dónde está ese apoyo que se derivaría de las reformas estructurales? Aquí lo dijimos, claro, Julio, la gente que le gusta especular, incluido el secretario de Hacienda y Crédito Público, aquí se lo dijimos, esto va de seis años en adelante, no esperen respuesta inmediata, pero bueno, comenzaron las situaciones del crecimiento económico y de que México iba a crecer tres puntos y tantos, después se vino abajo, más abajo, tres o cuatro ocasiones, en un mismo año, bueno, se reacomodó el crecimiento económico, porque esa es la realidad, son reformas que se van a ver a un futuro, pero pasados seis años, ocho años, si tú quieres, en donde pudiéramos ya tener una estabilidad en ese sentido y comenzar a ver los frutos, creo que el dólar estaba... El año pasado todavía por los 15 pesos, ¿no?, aproximadamente 14.50. Exactamente, y de repente, hoy estamos hablando de que el dólar ya supera la barra de los 19 pesos y no descartemos que independientemente de este ajuste, de este recorte, pues el dólar va a seguir subiendo, porque es una situación que no depende de la economía mexicana, esa es la realidad. Y ahora, por ejemplo, el presidente Peña Nieto establecía, ¿no?, de forma muy enfática, que lo que no se va a ver afectado son los programas de la Secretaría de Desarrollo Social y en materia de seguridad pública, igual, ¿no?, esos rubros no se van a ver afectados, y él hacía mucho énfasis en que le preocupa seguir manteniendo el ritmo o el nivel de los empleos que se han generado hasta la fecha. O sea, sí son empleos, pero ¿cuánto ganan las personas con esos empleos? Son empleos temporales. Y aparte empleos temporales, ¿no?, o sea, no son empleos que todos ganaran como ganan el equipo de trabajo de los funcionarios, ¿no? Claro, así es. No, 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 o sea, y son profesionistas que se han, les ha costado a sus padres mucho trabajo, o a ellos mismos, haciendo a la vez el papel de estudiante y a la vez el papel de trabajador para pagar sus estudios. ¿A qué le llama el gobierno federal, Ana María Julio? La creación de empleos. Empleos. Esa cifra que nos maneja el Seguro Social de miles y miles de empleos, ¿a qué le llama? Bueno, son las obras, son los trabajos, esa es la realidad, de las personas que llegan a colaborar como albañil, como electricista, como... Para ellos eso es generación de empleo, pero es empleo temporal, y estamos hablando de empleos de un mes, de dos meses, en el mejor de los casos, por contrato. Y, bueno, hay que sumarle precisamente porque es una consecuencia el hecho de que el gobierno pare obra, entonces es también una fuente de empleos al pararse una obra tan importante como esta del metro, entre muchas otras donde empleas mano de obra, pues, que genera miles de empleos, Sí, son miles de empleos. Se van a estancar. Y no le puedes pegar a los programas que te mantienen de alguna manera vivo hasta el momento, cuando vas a quitar fuentes de empleo, cuando ya no va a haber obras, cuando el ajuste de este recorte pues le va a pegar, desde luego, pues, a la sociedad inmediatamente, pues no puedes quitarle los programas paliativos, no puedes suspender la entrega de despensas, y menos en un año electoral. Inclusive, también, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ese proyecto tan importante, también se va a ver... hay una suma muy importante de una reducción, ¿no?, debido al reajuste, ¿no? Y, bueno, este tema de la generación de los empleos, yo creo que sí es algo que es muy sentido para la población, ¿no?, y es muy criticada esta parte de que sí hay empleos, pero muy mal pagados, ¿no? Bueno, está el tema del salario, ¿no? El salario. Y, aparte, pues, las cosas con todo este tema del dólar, pues, todo sube, ¿no? Todo sube, y el salario es el que está estable. Que no, ¿verdad? Por ahí una conductora decía que no... Que no afecta. Ah, sí. Bueno, si... Que le iban a dar el premio 90 de Colombia, que hay premio de Colombia. Si todos ganaran el sueldo que ganan ellos, pues yo creo que en el nada, ni siquiera estás enterado si el dólar sube o baja, mientras tu solvencia económica te permita darte esos lujos que ellos se dan, pues, claro que para ellos no les importa. ¿Y qué va a pasar, Julio, con esas obras que mencionaba Ana María? Son obras que ya se les invirtió. Sí, claro. Y que pudieran o no retomarse. Porque esto del ajuste del presupuesto, no creo, ya lo anunciábamos, va a ser en 2016, 2017, y en 2018 cambia el gobierno. Y podrían ser obras que queden ahí a la expectativa. Y ahora, justamente lo que tú dices, nosotros todos los habitantes de la zona oriente del Estado hemos estado viendo día con día y hemos tenido que sufrir en los traslados a la Ciudad de México el trabajo que están haciendo sobre el libramiento, ¿no? ¿Sí es el libramiento? Sí. Sobre el libramiento rumbo a la Ciudad de México. Todo esto ya tiene un trabajo previo, una inversión tremenda, ¿no? Porque no hemos podido ver la inversión que ya está destinada y que ya está iniciada, ¿no? Inclusive el proyecto, lo que es el proyecto, ya tiene cuánto por ciento... ¿Qué porcentaje tiene de avance, no? Ya tiene un avance importante, ¿no? O sea, las vialidades ya se están construyendo y se están acoplando justamente para toda esta infraestructura que venía con la construcción del metro que iba a llegar hasta Chalco. Entonces, digo, tampoco es algo que el gobierno federal se cierre y diga, bueno, se cancela para siempre, ¿no? No, porque finalmente lo que ya está hecho se puede retomar en algún momento en que existe el presupuesto, ¿no? Porque no pueden dejarlo así, ¿no? Pues yo te puedo decir que al menos anuncia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que los proyectos como la extensión del metro Chalco de La Paz quedarán sin los 2.500 millones de pesos que se le habían programado para este año. Para este año. O sea, que en este año no se va a llevar a cabo. Pero volvemos a lo que hemos visto y siempre pasa porque en un hospital que se empieza a construir no se concluye por falta de recursos el detenerlo, el suspenderlo empieza el deterioro de la obra. Claro. Entonces tienes que volver a invertir desde cero para volver a rescatar una obra que ha estado iniciada. Y tenemos otra obra que aún no se concluye que es la de la autopista México-Puebla. Todavía ya está en un avance importante que sería de verdad, pues, pues si no trágico, lamentable que no pueda acabarse esta obra. Porque se le invirtieron miles de millones de pesos y al parecer, bueno, hay sectores en donde ya no se está trabajando. Lo que sí es un hecho que de manera general le podemos anticipar que será un año bastante complejo donde tenemos de nueva cuenta que apretarnos el cinturón. Yo escuchaba el comentario del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor que no había razón para que el kilo de tortilla se incrementara porque se ha disparado en los últimos días sobre todo en la zona norte de la República Mexicana en Hermosillo, Sonora cuesta 18 pesos el kilogramo cuando costaba 14 pesos en la zona centro todavía está en 11.50 sin embargo, ya son los síntomas los tortilleros advierten que el maíz que compraban les ha incrementado en 1.300 pesos la tonelada entonces ellos no pueden, lógicamente que estar absorbiendo esos gastos y el consumidor tendrá que pagarlos. Sí, eso ya lo veníamos viendo en programas anteriores, ¿no? Lo comentábamos que tú podías ver muchas ofertas en los centros comerciales que todo estaba en oferta de 100 pesos, 60 pesos ofertas así muy importantes y tú dices, bueno, entonces ¿cuál crisis? ¿o por qué es que dicen y mencionan que la situación económica está muy complicada? Si yo voy a la tienda y encuentro cosas muy baratas y encuentro, sí pero toda esa mercancía son las reservas, ¿no? Si así se le puede llamar de las empresas que tienen ahí que cuando ellos compran por supuesto que ellos no compran en pequeña escala, ¿no? Entonces, todo lo que están vendiendo está comprado desde hace un año ¿no? para las empresas entonces por eso es que había un flujo de mercancía muy barata en los centros comerciales pero no es porque sea el precio actual sino porque las empresas lo pueden hacer, ¿no? Que es más barata en este tipo de establecimientos pero que si el consumidor comienza a registrar este fenómeno de preferir comprar en ese tipo de establecimientos bueno desde luego que la economía del tortillero del molinero de quien vende la harina y todo se ve afectada entonces de alguna manera tienen que recuperar lo invertido y por ello va de la mano el incremento hoy en el precio del kilo de la tortilla y no hay un control del mismo si no pues yo creo que en Yucatán lo mismo que en Tijuana sería el mismo precio pero es variable porque no hay un control del mismo pues tendremos que depositar nuestra confianza en los señalamientos que hace el presidente Peña Nieto y asegura que va a haber un recorte muy importante en cuanto pues a los gastos administrativos ¿no? que es yo quisiera ver realmente que existiera ¿no? esta promesa pues que se cumpliera yo lo veo porque cuánto dinero se derrocha en sus viajes en sus diálogos y que además los funcionarios no pagan nada ¿no? cuando dicen vamos a apretarnos el cinturón cuando ves a 100 personas de la comitiva de Los Pinos viajar a Catar pues entonces depende de quién te lo diga si hablas de voto de confianza pues en el siguiente tema que vamos a contar pues ahí está el Papa ¿no? no y por ejemplo la visita de Peña Nieto a Dubái yo creo que no ha de haber sido nada pues nada económico ¿no? y que me va solo por cierto el mejor ejemplo de que la austeridad por lo menos en el gobierno no se está a donde le en una revista muy importante que costó creo que 125 mil o 125 millones de pesos o 12 mil 500 millones de pesos una publicación para que apareciera la señora Angélica Rivera en la portada donde la nombran como belleza de oriente ¿no? este con la cabeza cubierta y este yo creo que tú eres mal pensada y no resaltando resaltando ese tema esos sí son gastos infructuosos ¿no? esos son gastos que además no salen de una cartera de un hombre que trabaja en una empresa son recursos públicos que no salen de su sueldo son recursos públicos y que además no te llevan a ningún lado ¿no? es un derroche a ella la llevaba con esa cantidad de dinero tú puedes ir ahí con esto vamos rápidamente a la pausa regresamos precisamente para agotar este tema sobre el recorte presupuestal un año bastante complicado y ni se diga todavía el 2017 porque van a continuar estos recortes así que hágale otro hoyito a su cinturón así es no se endeude en este año regresamos a Periscopio para concluir este tema René ya está el anuncio serán 132 mil millones es preventivo yo creo que la advertencia está hecha no va a ser el único seguramente nos darán por ahí otro ajuste en el mediano plazo desde luego ya se avisa para el 2017 viene otro ajuste vamos a ver cuál es el resultado de este primero en este año y el del 2017 podría ser aún más importante que si en esta ocasión fueron 132 mil millones de pesos el del 2017 podría aumentar de eso de eso estoy casi seguro por la situación del dólar también Ana María ¿tú qué ves en el mediano plazo con estos anuncios que está realizando el gobierno federal? sí pues sin duda yo creo que vamos a observar cambios importantes cambios importantes de manera pues estructural en ciertas áreas como las que ya mencionábamos y lamentablemente pues el tema de obras sí es algo muy sentido porque las obras independientemente de el lugar a donde lleguen siempre es para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos entonces ese tema de obras sabemos que es en donde está la mayor inversión también de un gobierno y por eso tuvo que ser parte de este reajuste pero pues tendremos que ver esa reingeniería que tengan que hacer a todas las áreas y también pues lo más sentido la pérdida de los empleos y sobre todo bueno después de conocer los resultados de la auditoría de 63 mil millones que no han sido explicados como se gastaron yo creo que si el gobierno y los legisladores pudieran donde obtener recursos por lo menos recuperarlos y que el golpe al presupuesto no sea tan severo pues creo que tienen por donde Javier Duarte podría ayudarles en algo por mencionar alguno porque en todas las áreas ahí está Cedesol también que desvió recursos según la auditoría hacia programas educativos que no son comprobados en fin si le buscamos hay mucho de donde el gobierno puede echar mano para obtener recursos o por lo menos exigir que esos recursos sean comprobados y pues que no sea tan severo este ajuste que sin duda nos va a afectar en lo que resta del año por estos cambios y anuncios que están del gobierno federal y del incremento al salario pues ya ni hablamos así es una mala salario mínimo vamos a otro tema porque precisamente hablamos la semana anterior especulamos sobre a qué vendría el Papa Francisco cómo iba a ser recibido si iba a tener un mensaje bastante crítico bastante cuestionado hacia problemas sociales que vive nuestro país y te pregunto René tú después de escucharlo en Ecatepec en el Palacio Nacional en Ciudad Juárez en San Cristóbal de las Casas Chiapas en Morelia Michoacán era lo que se esperaba era prácticamente lo que tú me preveías que ibas a escuchar del Papa Francisco sí contestarte de forma inmediata sí sí era el tipo de discursos que esperaba de un jefe de estado que el gobierno federal se cansó de convertir esto en una visita pastoral es otra historia ahorita la abordamos pero como jefe de estado pues sí se le permitió expresarse tal cual su discurso distinto a lo que se venía realizando en su momento forma improvisada ahora sí traía un discurso ahora sí le dio lectura a sus discursos y yo creo que a pesar de lo que algunos críticos analistas y sabios de todo los famosos todólogos pues dicen que fue un discurso concreto yo creo que se fue con pincitas se fue con pincitas en algunos se quedó con ganas y por ahí vi a un papa en el momento que le habló a los obispos y todo vi al papa que me hubiera que que fue lo que más te quedó de los discursos que dijo en los diversos puntos uno el jalón de orejas a los obispos que algunos de ellos pues llegaron a dormirse la cámara los enfocó varias veces algunos dormitando otros más entretenidos con el celular grabando yo creo por si no se les quedaba muy bien lo que estaba mencionando el papa pues reproducirlo en su momento el el esa situación de distancia muy marcada y muy sabida por todos entre él y Norberto Rivera se vio me gustó me gustó la indirecta o más que directa que en su momento le hizo llegar de una manera muy vaya demagógica y que ojalá que lo haya interpretado de esa manera Norberto Rivera me gustó el que a la gente se haya dirigido sin tapujos me gustó ver un papa abierto lleno de verdades no le puede reprochar nada de lo que dijo pero también todo lo que dijo ya lo sabemos y creo que nos dejó muy en claro que está muy al pendiente de lo que sucede en nuestro país pero que está muy interesado de ese fervor católico que existe aún en México y que yo creo que al final del día es lo que le complace me quedo con esa situación más allá de las cosas que sucedieron en el Federico López en donde funcionarios metieron a sus hijos ahí regados entre los niños que realmente padecen una enfermedad de artistas que se cansaron de perseguir al papa por citar algo yo me quedo con los mensajes que fueron claros me gustó me siento satisfecho en ese sentido ahora viene la otra parte ojalá que se lleve a cabo las recomendaciones o los regaños pues ojalá que los pusieran en práctica funcionarios obispos y pueblo en general creo que como jefe de estado políticamente lo hizo muy bien se le reconoce al papa Francisco y bueno esta situación de venirle decir en Chiapas donde se concentra el mayor número de indígenas en esa entidad la igualdad el pedirles perdón a estos indígenas a quienes se les ha arrebatado su tierra a quienes han discriminado de manera abierta decirles eso es decirles en Palacio Nacional a los políticos porque estaba la cúpula en el Palacio Nacional que el síntoma de la violencia el síntoma de la pobreza en nuestro país se debe a que muchos tienen o más bien pocos tienen mucho y la inmensa mayoría pues no tiene nada es la desigualdad lacerante del país y hablo también de la falta de oportunidades que si los jóvenes incurren en muchas conductas que no son las adecuadas justamente es por la falta de oportunidades yo creo que pues la visita del papa sin duda bajo los reflectores internacionales en su carácter de jefe de estado pues sí hizo muchas referencias veladas porque bajo este carácter tampoco alguien puede venir a decirte lo que tienes que hacer tampoco tiene que venir a resolver algo que le corresponde al gobierno sin embargo en su carácter de jefe de estado pues hizo muchas referencias veladas sí con destinatarios que habrá que ver este acuse de recibo a ver quién dice esto es para mí en todos los temas que abordó sin duda pues la visita pastoral sí vino a poner en orden lo que comentábamos la semana pasada del problema interno que hay en la conferencia episcopal mexicana en donde hay una lucha interna por el poder lejos de de salir a la calle a trabajar como evangelizadores que es lo que deben de hacer los pastores católicos esa es la parte que no escuchó el vino ajá claro por eso te digo hubo destinatarios pero habrá muchos que tal vez se les resbale habrá muchos que no pero este llamado tan fuerte que le hizo a los obispos que se cansen que salgan a caminar quien hace su trabajo el señor obispo anda en un carro de lujo el señor obispo se traslada a los lugares a comidas con funcionarios y que les dijo que no se dejaran guiar por el poder faraónico o sea por los faraones del tiempo y donde se hizo la misa en el estado de México creo que hay un ejemplo que no se sintieron como príncipes que no se necesitan príncipes ni acuerdos en lo oscuro por debajo de la mesa por debajo de la mesa ese fue tal vez uno de los discursos más duros muy importante y que se vale porque él es el jefe de la iglesia católica si tienen que decirse algo díganselo como hombres y después váyanse a pedir perdón y váyanse a orar como hombres de fe que son o sea si les habló les habló fuerte el tema de la corrupción sin duda si como dice René son temas que sabemos pero también esperábamos escucharlos de voz de un líder espiritual religioso y político a nivel internacional tan importante como es el Papa este tema donde dice que el beneficio de unos pocos como tú decías en detrimento del bien de todos tarde o temprano la vida lleva a la gente al terreno fértil para la corrupción el narcotráfico exclusión de culturas diferentes y violencia el tema del narcotráfico que dice que es mentira que la única forma en la que los jóvenes puedan vivir y que puedan ser jóvenes es dejando su vida en manos del narcotráfico que solo siembra destrucción y muerte el tema de los indígenas también tan sentido el tema de las muertes de Juárez que lo abordó que ya basta de tanta muerte ahora otro tema importante el tema de los de Ayotzinapa mucha gente columnistas importantes hacen referencia a que el Papa nos dejó con ese hueco de que no quiso abordar el tema directo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa durante su viaje de regreso al Vaticano el Papa lo comentó dijo que este encuentro él reconoció que el encuentro con estas familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa no se dio porque eran muchos grupos incluso con pugnas entre ellos por lo que decidió decir que los veía en misa ahora él dice que se lleva un dolor muy grande porque el pueblo de México no se merece un drama como ese de los desaparecidos de Ayotzinapa y autoridades como todo lo que se vive día con día y autoridades del Vaticano fueron muy claras y dijeron que el Papa no podía ser rehén de ningún grupo y que los 43 la familia de los 43 desaparecidos ejerció muchísima presión al Vaticano prácticamente para exigirle al Papa que se reuniera con ellos hubo muchas cosas y lejos de que eso fuera producente fue al revés el Papa no va a hacer rehén de nadie él decide yo creo que de nueva cuenta vimos y tú lo decías hace un momento René pues se exhibe una clase política que aprovecha precisamente la cuestión mediática el tema religioso para exhibirse lo que es un gobernador de Chiapas apartando 20 lugares para su familia un gobernador de Michoacán que lleva a un artista para estar en los lugares de los enfermos otros como tú lo mencionabas en el caso del Distrito Federal donde hay pequeños con cáncer en este hospital y meten a sus hijos para precisamente formar parte de esto de una cercanía con el Papa cuestiones como estas que al parecer no se terminan a eso voy o el cerco el Palacio Nacional para no dejar entrar a la gente exactamente a eso voy porque más allá de lo que pudo haber pronunciado a través de sus discursos el Papa Francisco en su momento mucho de lo que dijo en la Ciudad de México lo pudieron adoptar los gobernadores de los diferentes estados donde iba a acudir donde iba a acudir y pudieron tomar esa determinación de decir bueno me cayó el 20 de lo que dijo Francisco y vamos a hacerlo de esta forma no aparto sillerío para mi familia no invito artistas de renombre para lucirme en la foto no despilfarro una cantidad para montarle un escenario impresionante dos escenarios exclusivamente para esto cuando el mensaje del Papa fue distinto a lo que estaban haciendo y cuando después tienes todavía los pantalones para salir y colgarte del discurso y decir lo que acaba de decir al Papa yo creo que todo lo debemos de llevar a cabo y voy a empezar con el ejemplo y voy a donar los bebedores en las escuelas para que los niños tomen agua bendita hazme el favor yo creo que la figura del Papa es tan fuerte que nadie ningún político se montó de ella a mi óptica personal yo no veo ningún político que se haya colgado o que le haya servido de escenario a un político aquí todo el pueblo vio al Papa todo el pueblo criticó las acciones del gobierno que no los dejaron entrar la líder por ejemplo la líder de derechos humanos en Ciudad Juárez que es una mujer que ha velado por este tema de las muertes de Juárez ella en una entrevista habló tan fuerte y dijo que el gobierno federal había acercado que el estado de Chihuahua el estado no era el estado que realmente vivían todos los ciudadanos que estaba acercado que estaba maquillado que estaba limpio que ese no era el estado en el que ellos vivían es lo que te digo no todos los ciudadanos vieron al Papa yo les preguntaría esta misma situación dado que esto que estamos viendo este maquillaje de los gobiernos para dar la impresión a alguien que ya lo sabía realmente como es nuestro país eso incidió en que en esta visita según los organizadores según las cifras que se dan fuera menos concurrente de mexicanos que querían ver al Papa Francisco a diferencia de otras ocasiones se dice por ejemplo que no es el mismo México que cuando vino Juan Pablo es otra generación pero también se habla de la pérdida de fe y del hartazgo social desde luego eran temas que tocábamos antes de que llegara el Papa aquí que se iba a encontrar en un México dividido que ya no había la cantidad de católicos que cuando llegó Juan Pablo II y la situación que vive en este momento el país pues era muy distinta a la que le tocó a Juan Pablo II y que desde luego eso mella en la asistencia pero más allá de esto yo creo que todo el despliegue operativo la situación de la seguridad y también la mala información que circuló en las redes sociales que no se tenía como cuando vino Juan Pablo II todos los rumores que corrieron la venta de boletos para pasar a ver al Papa pues todo eso hizo mella al final del día y impidió ojo el detalle la plancha más importante de la Ciudad de México no se llenó pero no es porque no haya fieles exactamente es que es el cerco que montó el gobierno federal porque ¿quién ocupa el Zócalo? ¿quién ha ocupado durante los últimos 12 años el Zócalo capitalino con marchas en contra del gobierno? ¿quién? Andrés Manuel López Obrador entonces el gobierno va a decir no espérame tantito aquí se me van a colar todos y de repente me van a sacar pancartas y me van a sacar aquí en contra del gobierno ¿cómo crees? o sea el gobierno se tiene que proteger por eso hubo poca gente no porque no haya gente que se haya peleado por él había testimonio de gente que estuvieron más de 14 horas porque querían estar dentro del Zócalo nada más aunque estuvieran entre la multitud ni siquiera entre las vallas ni siquiera el frente de las vallas entre la multitud por sentir el ambiente que la gente es lo que necesita un aliento un ánimo gente que dice estuve 14 horas y no me dejaron pasar al Zócalo entonces no es porque no haya fieles ¿quién controló la asistencia de las personas al aeropuerto todas las mañanas para despedir al Papa en su viaje a Chiapas en su viaje a Michoacán en su viaje a Ciudad Suárez el gobierno ¿y quién entraba a esos lugares? la gente que decidían ellos claro no el pueblo en general que quería acudir a despedir al Papa no claro independientemente de ese cerco que se puso el gobierno federal porque necesitaba sus filtros porque necesitaba protegerse independientemente de eso yo creo que el tener al Papa en nuestro país cuando es una figura que ha tenido amenazas de muerte tan importantes a nivel internacional incluso de de este grupo extremista ISIS y que han sido amenazas de muerte del interior incluso del mismo Vaticano o sea hay cosas muy muy complicadas que si ponían en riesgo la seguridad imagínate como se puso el gobierno federal de decir en nuestro país con tantos grupos con tanto problema que hay dentro de la sociedad como caería un golpe de un ataque al Papa ¿no? o sea se tuvo que proteger no nada más proteger al gobierno en el tema de decir no me vayan a delatar de lo que sea o sea el Papa sabe todo lo del gobierno mexicano pero tenía que proteger al Papa te cito esta tregua que se hace entre bandas del crimen organizado en Ciudad Juárez por 12 horas mientras estaba el Papa por 12 horas de no atacarse 12 horas de no muertes 12 horas de no violencia ¿quién logró eso? esa es la pregunta ¿quién logró controlar a los grupos delictivos para que no existiera violencia en el momento que estuviera el Papa ¿quién negoció eso? así es ahora el secretario de Gobernación ya dijo ¿no? el Papa vino a los lugares que quiso el Papa habló de lo que quiso nadie absolutamente nadie le puso un obstáculo él fue a los lugares que quiso y con el discurso que él habló incluso cuando llegó a Palacio Nacional existe un protocolo que cualquier jefe de Estado o cualquier invitado importante que llegue a Palacio Nacional para dar un discurso tiene que mínimo 48 horas antes ingresar a la oficina del Secretario Particular del Presidente las líneas discursivas del mensaje que va a dar el Palacio Nacional y el Papa no lo llevó simplemente porque si se lo pones como requisito no viene no está obligado a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana ingresó las líneas discursivas vamos rápidamente a la última pausa y regresamos aquí en Periscopio Regresamos a Periscopio estamos en la parte final comentando precisamente lo que dejó la visita del Papa Francisco a quien le reconocen su operación no solo en la parte de fe sino en la parte política está el ejemplo de reunirse allá en Cuba con el líder de la Iglesia Ortodoxa una reunión que se vino trabajando desde dos años atrás y que lógicamente marca este trabajo político operativo del Papa Católico el Pontífice y también esto se marca en la visita que hace como jefe de Estado a nuestro país pues prácticamente el tema que tocas es importante ya que él fue mediador en las relaciones entre Estados Unidos Cuba tiene mucho que ver en la próxima visita de Barack Obama a Cuba su visita antes de llegar a México o sea reafirmar ese trabajo que está haciendo pues yo creo que habla de una figura importante política y religiosamente en ese sentido en México nos deja un grato sabor de boca creo que la mayoría de las personas pudieron estar cerca de él que no fueron funcionarios ni familias de funcionarios un ciudadano común yo creo que les dejó esa satisfacción de la que hablábamos en su momento querer estar cerca querer reforzar la fe querer tener un dejo de esperanza yo creo que logró el objetivo y tal vez tal vez en una próxima visita que ojalá se diera pues él podría ya si no compararse pues tratar de llegar a los alcances que tuvo Juan Pablo Segundo en su momento no por ahí hacían el comparativo de si había roto el récord de Juan Pablo o no yo creo que eso pudiéramos estarlo hablando en ese sentido en una segunda visita que hiciera nuestro país porque dejó una muy buena impresión en los mexicanos yo creo que lo que más se resalta al empresario al indígena al estudiante al ama de casa es que todos fueron escuchados a todos se dirigió ubicando específicamente la problemática ahí está el caso de su discurso en Ciudad Juárez donde advierte que los empresarios pues no pueden seguir manejando sueldos de esa manera porque vienen precisamente generaciones que van a heredar eso que ellos están dando el reconocimiento a los indígenas allá en Chiapas donde se les pide perdón también este mensaje de crítica a la política mexicana donde uno se sirven de otros y lo cual genera la desigualdad yo creo que fue un discurso si lo resumo desde mi punto de vista René Ana María donde todos se sintieron escuchados donde todos se vieron calida todos los sectores todos los sectores de la sociedad importante destacar que no se achicó que a pesar de que era su primera visita a nuestro país no sabía con lo que se iba a encontrar no sabía todo ese esa efervescencia que tenemos los mexicanos y yo creo que se fue con una grata impresión de que hay mucho que hacer en nuestro país que se pueden hacer las cosas si se quieren hacer y me espero a la segunda visita a Julio de Francisco Jalá C.D. esta segunda visita a nuestro país donde va a cosechar lo que se muere en esta primera y sobre todo también mencionar que como las mismas autoridades del Vaticano expresan los temas que aborda el Papa no son claro tienen que adaptarse a las circunstancias políticas de cada país al que visita sin embargo sus discursos siempre van dirigidos o siempre tienen destinatarios a nivel global como el tema de la migración por ejemplo decía si le preocupa el tema de la migración en México pero también le preocupa el tema de todos los migrantes en el mundo la pena que tienen que estar cargando de no tener una casa de tener que huir de sus propias tierras entonces son temas que si involucran pues a nivel global son problemas que se viven a nivel mundial y que pues ojalá ojalá esta visita pues que realmente mueva las autoridades en este tema migratorio ya escuchamos que hubo por ahí una pequeña discrepancia con una declaración de Donald Trump este candidato que ha sido tan polémico en Estados Unidos en donde decía que hace rato hablabas de que ojalá nadie se colgara del nombre del Papa incluso se atrevió a decir que el Papa era un peón de México o sea y el Vaticano respondió a esas a esos señalamientos de Donald Trump en donde establece que sus temas su agenda de temas políticos atañen a nivel mundial no son temas específicos pues a mi me gustaría escuchar lo que tú apuntabas quien acusa de recibo y se pone actual con estas palabras de soberbio sobre todo y bueno pues yo creo que no ni gastar tiempo ni saliva por este personaje claro y bueno y el Papa respondió a donde inclusive desde el ámbito religioso dijo Donald Trump no es cristiano en donde quiere construir un México un muro para dividir a Estados Unidos de México entonces si es un tema polémico ese tema de la migración creo que su discurso también fue muy sentido ya lo decías tú en el tema de los trabajadores de las maquiladoras en Ciudad Juárez donde habla de la esclavitud imagínate hacer referencia a ese término de esclavitud y las muertas de Ciudad Juárez yo creo que coincidimos los tres en el sentido de que pues sí era lo que se esperaba en el caso de un lenguaje provocador poniendo el tema central hablando de los sicarios de todo tipo desde violencia pobreza desigualdad y a todos les tocó incluso la autocrítica precisamente a la iglesia católica en el sentido de bueno que los no vivan como malajás los obispos que sean respetuosos que se dediquen específicamente para lo que son el trabajo que les toca hacer si tú te das cuenta del trabajo independientemente del escenario que hayan elaborado para la visita del papa al hospital donde se reunió con los niños tú veías a Norberto Rivera Norberto Rivera como autoridad que tiene su jerarquía en ese lugar que es su jurisdicción si así se le puede llamar ¿quién se acercaba a saludar a Norberto? a excepción de que Norberto estaba ahí y no dejaba de hablar con el doctor José Naro Robles el secretario de salud que no lo dejó estuvo ahí platicando con él pero de la gente cuando se supone que el trabajo de ellos si estás viendo que el jerarca máximo de la iglesia sale a caminar a tratar de decir ¿qué se puede hacer? o sea la gente que está aquí el mayor tesoro de México son los jóvenes y se puede hacer mucho ¿no? se puede hacer mucho pero pues es que no hay oportunidades entonces ¿qué se hace cuando todos esos obispos nadie los conoce? ese es uno de los grandes errores de la iglesia católica hoy día el creer que quienes están al frente de ello como el caso de Norberto Rivera el creer que la gente es la que tiene que acercarse a buscarlos a rendirles pleitesías cuando escuchas encontraste el mensaje directo de salgan caminen conozcan que hagan su trabajo digo creo que si alguien le tuvo que haber quedado claro este mensaje no solamente San Alberto sino a todos los jefes de la iglesia católica de nuestro país el que se pongan en las sandalias donde deben de estar sin duda y hay otro tema que va a quedar en el anecdotario bueno también hay otro tema ahí con el gobierno federal que a cada visita del papa había un secretario de estado que lo acompañaba por órdenes del presidente Peña Nieto esto en un ámbito pues ejecutivo de decir como la contención de daños ¿no? o sea si vas tú como papa y se te acerca la gente y te llega con esta demanda aquí está mi secretario ¿no? para decirte no señores que ya se está trabajando ¿no? ¿por qué? o sea para tratar de de maquillar aún más el asunto y quien no estuvo en su lugar por supuesto también rompiendo el protocolo Angélica Rivera vestida de blanco cuando es un privilegio que solamente las reinas bajo el derecho canónigo en donde establecen en el Vaticano que solamente las reinas tienen este derecho de poder vestir de blanco en la presencia de un papa todo este protocolo ¿no? que existe dentro del Vaticano y Angélica Rivera bueno pues vistiendo de blanco ¿verdad? el día de la visita del sumo pontífice y además saludando a la señora ¿no? o sea como si la estuvieran saludando a ella ¿no? ella va diciendo adiós el gabinete de gobierno hizo un conclave para dar a conocer los resultados y la calificación fue de 10 que se dieron claro realmente se pusieron las pilas realmente lo recibieron en la calidad de un jefe de estado de alguna forma no fueron tan ostentosos en el tema visual por ejemplo en las visitas en Palacio Nacional no había ni una florecita ni nada o sea en este tema de austeridad yo creo que después de la visita que hizo Peña Nieto a Medio Oriente con unas imágenes impresionantes por los lugares tan magníficos a los que fue yo creo que pues se quedó así como diciendo ay es que me hubiera gustado ver bonito ¿no? sin embargo creo que si se mantuvieron en ese tenor si hubo estructuras para recibirlo por supuesto inversiones muy importantes muy fuertes de todos los gobiernos a donde fue pero creo que el gobierno federal pues hizo lo suyo hizo su papel nada se le salió de control todo estuvo en base a su esquema y habrá que ver pues el acusado recibo de todo ya veremos si se ponen las pilas a quienes este mensaje de todo muchísimas gracias nos esperamos el próximo viernes en punto de las 9 de la noche muchísimas gracias Ana María al contrario Julio Julio un placer y sobre todo a usted que pase un excelente fin de semana nos vemos el próximo viernes en punto de las 9 de la noche pasenla bien y sobre todo a usted y sobre todo la noche a usted a usted y a usted a usted